hola amigos y amigas de youtube cómo están qué van a cocinar ustedes cuéntenme qué van a cocinar porque yo voy a cocinar macarrones con macarrones con vegetales miren y también aquí están los macarrones con vegetales que voy a hacer ya los tengo cociditos ya están listos ya están listos para para echarles la verdura pero antes de todo vamos a colarlos vamos a lavarlos me gusta lavarlos vamos a lavarlos cuéntenme qué van a cocinar ustedes qué es lo que van a cocinar qué se les antojó ahora a mí se me antojaron unos macarrones con mucho con mucha con muchos vegetales los vamos a lavar miren ya los estamos lavando Ahora, como ya están lavados, está caliente. Vamos a echarle, ya les voy a enseñar lo que yo le voy a echar. Yo, bueno, ustedes lo pueden hacer como a ustedes les guste, pero yo hoy lo voy a hacer así porque hay que variar, hay que variar. Vamos a echarle, le vamos a poner este brócoli, miren, brócoli, le vamos a poner zanahoria, yo le voy a echar dos zanahorias. Dos zanahorias, le voy a poner destiayote, destiayote, le voy a poner apio, cebolla y ajo y unas, miren, salchichas. Eso le vamos a echar, ah, y también le vamos a echar espinaca. A ver cómo nos queda, hay que probar de todos modos, porque para que no se aburran con lo mismo. Yo creo que tengo margarina. Le vamos a echar margarina, miren, margarina le voy a echar, para sofreír los vegetales, yo le voy a echar la mitad, la mitad de margarina. La mitad de la margarina le voy a echar, y vamos a derretirla. En lo que se va derritiendo, vamos a picar las salchichas. Ustedes, partanla como ustedes quieran, pedacitos, en pedazos grandes. Yo lo voy a hacer en rodajas pequeñas. No lo voy a hacer muy, no lo voy a hacer muy grande. Ok, ya picamos la salchicha. Le vamos a echar este, miren, le vamos a poner la cebolla, para que le vaya dando el gusto. Yo, pues, ahí al gusto de la cebolla que ustedes quieran poner, yo no le he puesto mucho. Y ahora vamos a picar el, ah, le vamos a echar el ajo también, y una sola vez, para que vaya agarrando gusto. Miren, en esta cosa, en esta maquinita, lo vamos a, a destripar. Un ajo, cebolla. Un ajo, cebolla. Tomate, no le voy a echar, porque lleva la salsa. Por eso no le voy a echar tomate. Vamos a picar los, los, los pipianes. Los ayotes, como ustedes le llamen. Esto sí lo vamos a hacer, no muy chiquitito, porque a mí me gusta que se mire la verdura. Bien, los vamos a cortar, en pedazos. ¿Y qué han hecho, pues? Cuenten. Déjenme ahí, comentarios, no sean malitos. Si les gusta, pónganme like. Ay, todo eso está bueno, que lo pongan. El like. Bueno, ahora, le vamos a echar esto. Para que se vaya, ya, sufriendo. Miren. O sea, le voy a echar todo. Menos el, el brócoli se lo voy a echar después. Y la, y la, y la espinaca, se lo voy a echar después, de último. Porque no me gusta que se deshaga. Y esta, esta la vamos a rayar, así, miren. Así. Se la voy a rayar. Pero también se la voy a echar al final, solo que aquí la voy a rayar. Cuentenme, ¿qué es lo que han hecho? Gracias a cada uno de los suscriptores que hay. Por el momento, solo hay 22. Y pues, este, suscríbase el que no se ha suscrito. Aquí vamos a hacer de todo un poco. Para no aburrirnos. Para no aburrirnos, porque quiere ganas. Estar encerrados. Los que son del salvador. Porque yo soy salvadoreña. ¿Cómo están? ¿Cómo están? El salvadores. Los que son los que son pequeños. Hay que obedecer. En la obediencia está la bendición. ¿Y cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición? Digan ustedes cuando uno obedece Por ejemplo ahí Si ellos obedecen es la salud que van a tener Vale Solamente una zanahoria Le voy a rayar Una Ya se la rayé Ahora Vamos a picar el apio Y hay que ser sofría Que agarra el gusto rico También le voy a echar El apio ya para que se vaya Ablandando Sofriendo, agarrando gustito Y saben que En todo lo que se sufrí Voy a hacer una minuta De limón Se me ha antojado también Ay ya en este calor Si antojan cositas así Vaya miren Aquí tenemos No sé si lo van a ver Miren Aquí Así se va a estar Sofriendo Lo vamos a dejar que se sofría Para echarle los demás ingredientes Vamos a arreglar aquí Y en todo lo que En todo lo que se sofría Vamos a hacer la minuta Vamos a ver si me ven por aquí Allá tengo la maquinita Miren Miren Ahí está Aquí está la maquinita Vamos a poner esto Y aquí tengo la salsa Que le voy a echar también A los A los macas A los macarrones Vamos a hacer la minuta En todo lo que se sofrí Yo tengo esta maquinita Yo no sé si la ven Esta Está bien práctica Para hacer minutas Vamos a echarle el hielo Y Vamos Vamos a echarle el hielo Vamos a echarle el hielo Ok Bien Miren Esto Esto si es una ricura Vamos a echarle el limón Le vamos a echarle el hielo Le vamos a echarle el hielo Vamos a echarle el hielo Vamos a echarle el hielo Y Vamos a echarle el hielo En todo lo que se está sofriendo aquí El menjur es este Para los Vamos a moverlo un poco Para los macarrones Vamos a exprimir ¿A poco no se les antoja? Miren Mmm Esto es una de Antes Nos conformábamos Con un vasito chiquito Con un vasito chiquito Que nos compraban Y ahora nos podemos dar el uso De raspar el hielo Que queramos Un limón Le voy a echarle Y le vamos a echar sal Vamos a echarle sal Sal al gusto Ahora A probarla Miren Hay que revolverla Para que agarre el saborcito A limón Y a sal Ya va a estar Ya va a estar la comida Allá van a estar los espaguetis O macarrones Miren Suscríbase El que no ha llegado Al que ha llegado Por primera vez Suscríbase Pónganme el elay Allí no se dan malito Déjenme el dedito arriba Si no se No cuesta nada Subir el dedito Bueno Pero si le gusta Si no pues Está bien Miren Vamos a probarla Mmm Perrita Mmm Delicioso Refresquense un poco Con la minuta del limón Vamos a ver Cómo se ve esto Bueno Ya se sufrió Ahora Le vamos a echar Los Macarrones Está rico Salieron bastante Pero a esta gente Le gusta Saludos Saludos a todos Los que me miran A todas Esas personas Que se toman El tiempo De estar viendo Los videos Saluditos Muchos Saluditos Y pues Hay que Hay que ver Que se hace Vieron que Me está costando Mucho Con los videos De Del crochet Como no tengo Una cámara Que el ratito El ratito La vamos a conseguir No me salen bien Porque Les quiero Hacer Un set De vestido Pero Como no tengo Una cámara Adecuada Para Para firmar Este No me atrevo Todavía Por eso Solo les estoy Les estoy Haciendo videos Pequeños Miren Miren Le voy a echar La salsa De tomate Y le vamos A echar agua Ya se lo voy a enseñar Ya se lo voy a enseñar Como va a quedar Ya se lo voy a enseñar Eso es lo que yo les digo Miren Que cuando Ustedes Cocinen Involucrenle Mucho Echenle Mucho El vegetal A las comidas Porque Solo el puro Espagueti Tienen que echarle Bueno Háganlo como ustedes quieran Pero a mi me gusta Así con vegetales Me gusta mucho Vamos a echarle Otro poquito De agua Así lo vamos a dejar Yo no soy mucho Para estas cosas Tampoco Para los macarrones Pero más que todo Los hago por ellos Porque a ellos les gusta A la familia Vamos a tirar Este Ya se lo voy a enseñar Como va Bueno Ya ahora Ahora le voy a echar Ya le voy a echar El Que herva un poquito Para echarle El 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 brócoli Y el Y la Y el La zanahoria Y la espinata Le vamos a Echar Consume de pollo Yo de este Lecho Maggi Ustedes Echenle la cantidad Que quieran A su gusto Vayan 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 Probándolo Vayan Poniéndole El sabor Que a ustedes Le guste Y le vamos A echar Sal Vamos a echar Sal Ahora Vamos A moverlos Y hay que Dejarlos Que hervan No los voy a dejar Que hervan Mucho Porque no quiero Que se me deshagan Los vegetales Así que amigos Quiero conocerlos Ponganme ahí Déjenme comentarios Si les gusta Que quieren Que les Que videos Quieren Que les suban Miren Les voy a enseñar Ahí está Voy a apagar La luz Para que lo miren Miren Ahí va quedando Ahí va quedando Sigamos 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 Comiéndonos La minuta Mientras herven Cuéntenme Pues Que hacen De comida Como están Todos los Los paisanos Los paisanos De El Salvador Y los de los demás Países No sé De dónde Me ven Y me gustaría Saber Me gustaría Que me dejaran Un comentario Que me digan De dónde Me miran Y pónganle Like Para que podamos Seguir Joliendo Videos Bueno Ya está Ya está Para Echarle Los De más Vegetales Le vamos A echar El brócoli Ay A mí Como me gustan Los vegetales A mí me gustan Los vegetales Le vamos A echar Así se la voy a echar No se la voy a picar Así enterita Porque como se hace Porque como se hace Pequeña Siempre Se hace Pequeña Le vamos a echar La zanahoria Como les digo Ustedes Háganlo como A ustedes Les gusta Echenle los Vegetales Que quieran Si esto es De gustos A gustos Ay Pero esto Está quedando Riquísimo Riquísimo Vamos a probar Rico Solo me le falta Un poquito Más de consomé Un poquito Más de consomé Y Un poquito Poquito De sal Para Que agarre El sabor Que yo quiero Por eso Les digo Que ustedes Le van a ir echando Yo no les puedo Dar una medida Sino que ustedes Le van a ir echando A su gusto Bueno Vamos a dejar Que siga Hirviendo Porque ya está hirviendo Que herva Un poquito Y Va a estar Listo Así que Sigamos Moviendo Ahora Dejémoslo Un ratito Y ya Un ratito Más Ya Pues si Ponganme ahí Comentarios De donde Me ven Y me ven De El Salvador Y me ven De México Guatemala Honduras De España De todo El mundo Todo De todos Los países Donde me Miren Porque Me miran Porque Porque ahí Se ven Las vistas Que Hay bastantes Personas Que ven Y me gustaría Saber De adonde son Y mandarles Un saludito A todos Los que me Dejen Un comentario Porque Porque yo Los quiero Conocer Quiero ser Los quiero Ser parte De mis Amigos De mi Familia Conocerlo Saludos Saludos Allá Nueva York Saludos A Allá Para Ohio Mis hermanos California El hermano De Daniel También Nueva York Es hermana De Daniel Asiomar Y Para El Salvador También A todos Los que Me miran Ya Esto Ya Está Vamos A Mostrarles Cómo Quedó Vamos A Mostrarles Cómo Quedó Esta Es una Delicia Chicos Y Chicas Hagan No Vieran Qué Rico Queda Y Lo Más Importante Que Ustedes Le Ponen El Vegetal Póngan La Vegetales A Lo Loco Ya Le Puedo Enseñar Bien Miren Qué Rico Qué Chinos Ni Qué Nada Estos Miren Esto Parece Comida China Miren Ve Lo Vamos A Apagar Ya Porque Ya Hirvió Así Que Miren 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 Cómo Quedó Ustedes Creen Que Esto No Es Una Delicia Miren No Se Aprecia Bien Pero Ahí Está Está Rico Saludable Que Los Macarrones Pues Es Harina No Es Muy Saludable Pero Como Les Digo Vamos A Ver Todavía No Voy A Comer Porque Voy A Esperar Los Demás Pero No Quiero Probar Que Rico Que Riquísimo Lleva Vegetales Lleva Voy A Esperar A Los Demás Así Que Amigos Si Les Gusto Manita Arriba Suscribanse Y Miren Miren Que Delicia Suscribanse Ponganle Like Comenten Y Hasta Aquí El Video Cuando Cocine Algo Más Diferente Yo Les Hago Otro Video Así Que Fue Un Gustazo Estar Conversando Con Ustedes Porque Yo Sé Que Así Es Me Van A Escuchar Y Pues Pues No Tengo Otra Cosa No Tengo Con Quien Más Hablar Que Más Que Con Mi Familia Aquí Y Como Veo Que Tengo Como 22 Suscriptores Para Mí Los Quiero Mucho Ustedes Por Ser Parte De Este Canal Cuidense Que El Señor Me Lo Bendiga Que Le Derrame Bendiciones En su Hogar Y Que Provee El Alimento Aquel Que No Tiene Que Dios Mande Esos Ángeles A Esas Personas Que No Tienen Que Comer Para Que Le Den A Sus Hijo Porque Hay En Hogares Que En Realidad No Hay Nada No Tienen Nada Pero Hay Que Confiar Siempre En Dios Que El Pan De Cada Día El Siempre Siempre Lo Provee De Donde Ustedes Menos Lo Imaginan Viene La Provision Así Que Dios Me Los Bendiga Cuídense Los Quiero Mucho Y Nos Vemos El Próximo Video